La profesora estaba cansada de las insolencias de Pepito, así que decide vengarse haciéndole una broma para humillarlo en frente de sus compañeros y le pregunta A ver Pepito, una adivinanza, ¿cómo tú metes dos agujeros en un agujero? Maestra, no tengo idea Pues muy fácil Pepito, así Procede la profesora a juntar los dos dedos índice y pulgar de las dos manos formando un agujero y se los coloca en la nariz A raíz de esto, todos en el salón incluyendo la maestra se empiezan a burlar de Pepito por no saber la respuesta Después de unos minutos, este le pregunta a la maestra con tono sarcástico Maestra, ¿y usted sabe cómo meter muchos agujeros en un agujero? No sé Pepito, no tengo idea Pues usted agarra una flauta y se la mete por el trasero Amigos, si te gustó este video me ayudarías mucho compartiéndolo y regalándome un pulgar arriba No olvides activar las notificaciones del canal de Red Mau picándole a la campana Porque la leyenda dice que si llegas temprano, Red Mau te responde